Respecto a la velocidad en carretera, recordad que siempre hay que ir por debajo de la velocidad permitida, pero es que hay muchas veces donde las condiciones incluso eso nos impiden, puede haber niebla, puede haber un aguacero, situaciones complicadas, por lo tanto hemos de respetarlas y mucho, y algo más que hay que respetar cuando vamos sobre todo a cierta velocidad, la distancia de seguridad, tenemos la maldita costumbre de acercarnos mucho al coche delante, y cuando dejamos espacio la contestación que te dicen es que se me mete uno delante, ¿y qué pasa si se mete alguien delante? Si no lo dejamos pasar lo único que hemos conseguido es ganar un enemigo, no hemos ganado tiempo, por lo tanto seamos menos egoístas en la carretera y tripulemos más como personas.